¿Cuál es el cabello de mi cabello? Entonces crecí con la idea de que ese cabello era malo y como muchas de mi generación estaba esperando a cumplir 15 años solo con el único deseo de alisarme apenas cumpliera 16 años. Cuando estaba pequeña yo me desarrollé muy temprano, entonces sufrí mucho de bullying porque era muy corpulenta, era musculosa, a pesar de que era muy pequeña, tenía entre 6 como hasta los 13 años, jugaba fútbol, voleibol. Entonces nunca acepté ni mi cuerpo ni mi cabello. Ahorita que yo crezco y que empiezo a tener como proceso de amor propio, entendí que este cabello es algo hermoso también, entonces por eso lo uso así. Gracias. 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 Gracias.